Es decir, no te vas a mover, ¿eh? No, ya quieres. ¿No, por qué eres? No, no. Entonces, yo voy a empezar a cruzar y, de hecho, tú me vas a ayudar con esto. Entonces, no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Mam! ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver, ¿estás bien? A ver, a ver. Es porque lo tenía preparado. Es porque lo tenía preparado.